Florero La doy a peseta, hay florero Florerito soy, hay florero Florerito soy, hay florero Florero soy, vengo macetas Florero soy, vengo macetas Si quiere comprar la doy a peseta, si quiere comprar la doy a peseta Florero Florerito soy, hay florero Florerito soy, hay florero Florerito soy, hay florero Florero soy, yo vengo macetas Florero soy, si quiere macetas Florero soy, la doy a peseta Florero soy, yo soy macetero Florero soy, yo vengo macetas Florero soy, y llevo violetas Florero soy, y soy macetero Florero soy, si tu quieres la maceta Florero soy, la doy a peseta Florero soy, yo soy macetero Florero soy, ay yo vengo macetas Florero soy, yo doy a florero Florero soy, que buena florero Florero soy, si tu quieres la maceta Florero soy, la doy a peseta Florero soy, ay que bueno el florero Florero soy, ya se va el florero Corero soy, ay yo soy macetero Corero soy, ay que buena maceta Corero soy, ay yo soy el panero Corero soy Macetero, vende una maceta por favor Yo soy el florero, Corero soy Yo vengo maceta, Corero soy Si tu quieres mi maceta, Corero soy La doy a peseta, Corero soy Ay yo llevo violeta, Corero soy Y soy el florero, Corero soy Que buena maceta, Corero soy Si te gusta la maceta, Corero soy La doy a peseta, Corero soy Ay que buena maceta, Corero soy Yo soy el florero, Corero soy Ay yo soy el florero, Corero soy Ya se va el florero, florero soy Ay yo soy macetero, florero soy Yo soy el florero, ay que vendo macetas Si tú quieres mi maceta, yo te reto esta maceta Y le doy a pesetas, ay yo soy violetero Si te gusta mi maceta, ay yo vendo maceta Ay que buena maceta, ay yo vendo maceta Si te gusta mi maceta, ay yo vendo maceta Amoré